¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Hoy vamos a hablar sobre el campeonato de Emelec, repasando cada año de esa gran hazaña, traigo a dos canales de fútbol, como es de todo en el fútbol, y Peligroso Gol. Los dejaré en la descripción y pueden suscribirse si no lo están suscritos a ellos, y también apoyarlos. Pasamos con el video. El club Sport Emelec arrancaría el 2013 dirigidos por el argentino nacionalizado boliviano Gustavo Quinteros y teniendo como base futbolística de enorme categoría y profesionalismo como Esteban Rer, Gabriel Achiller, Oscar Bagui, Pedro Quiñones, Fernando Gaibor y Ener Valencia. Más la cota extranjera, integrada por el paraguayo Fernando Jiménez y los argentinos Marcos Mondani, Cristian Nasuti y Denis Estracualurzi, empezarían la Copa Pilsener, goleando por 3-0 al Macará, luego 0-4 como visitante a la Universidad Católica. Continuarían con su invicto hasta la fecha 10, en el camino ganándole a la Liga de Quito y empatando con Barcelona en el Mundial. Independiente, acabaría con su invicto ganándole 2-0 de local. Acabaría la primera etapa de la Serie A de Ecuador con 12 victorias, 7 empates y 3 derrotas. En todas las jornadas de la primera etapa, nadie logró sacarlo del primer puesto. En la segunda etapa, después de 25 victorias, 9 empates y solo 8 derrotas, quedaban a dos jornadas de que acabe el torneo. Pero visitaron a Manta en su casa y con un frío empate sería suficiente para que matemáticamente haber quedado campeones a falta de una jornada. Contra el deportivo Quevedo, quienes necesitaban ganar sí o sí para no descender. Pero aún así, los eléctricos ganarían por 3-1 en casa, sumando 88 puntos. En total, en sus goleadores fueron Merlon Jesús con 11 goles y Deniz Estracoalurzi con 10 tantos, ganando las dos etapas. Club Sporting Emelec se coronaría como campeón de la Liga Bilsner 2013. Después de un gran año para el Bombillo, en 2014, con la importante salida de Dener Valencia al Pachuca, ganaría la primera jornada contra el Muxurruna con un resultado de 1-0. Con gol de Deniz Estracoalurzi en el minuto 26 con la asistencia de Mondaini, mantendría el invicto hasta la jornada 10 ganando a Liga de Quito por 3-0. En el clásico del astillero en el Monumental por 1-2. Hasta que en la jornada 11 perdió con el Nacional por 2-0. Estos quedaron punderos en la primera etapa por encima de Independiente por 4 puntos. En la segunda etapa, en la cuarta fecha, tuvo una destacada goleada hacia el Nacional por 5-0 en el Estadio Banco del Pacífico. Pero en la siguiente jornada, también serían arrollados por 5-0 contra Independiente en el General Rumiñahui. La segunda etapa quedaría con el equipo torero como puntero, independiente del Valle segundo y MLE como tercero, a 4 puntos de diferencia con el primero. Fue la primera vez en la historia de los campeonatos ecuatorianos que la final fue entre MLE y Barcelona. Y debido a la trascendencia por ser el clásico del astillero más importante de la historia, fue llamada por la prensa ecuatoriana como la final soñada y la final del siglo. En la ida quedaron 1-1 con goles marcados por Ángel Mena al minuto 19 para los eléctricos e Ismael Blanco al minuto 89 para el equipo amarillo en el Monumental. Los millonarios fueron los absolutos dominadores del primer tiempo, con rápidos toques controlados a un equipo canario que no tuvo el suficiente orden en su medio campo para controlar a los azules. En la vuelta en el estadio York Ahuel, una falla de los zagueros Franco Pepino y Luis Checa permitió que Ángel Mena abra el marcador con un potente tiro a los 20 primeros minutos del partido. En cambio Miller, en otra llegada por el centro, logró sacar un fuerte tiro, pero el balón se estrelló en el horizontal en el minuto 76. A los 80 minutos, un centro de Ángel Mena fue aprovechado por Miller, quien ante la marca del zaguero amarillo se elevó y puso el 2-0 del partido en el minuto 80. Sobre la final del compromiso, la dupla Mena y Miller selló la victoria azul. A través de un contragolpe, el primero puso un pase para Miller y este mandó el balón al fondo de las redes al minuto 86. El juez pitó el final del juego y se desató la celebración de la caldera azul y así los eléctricos cerrarían otro gran año, logrando el bicampeonato por tercera vez en su historia. Gustavo Quintero dejó el banquillo del bombillo después de un exitoso paso logrando el bicampeonato. En su lugar llegaría Omar de Felipe, desde Independiente de Avellaneda. Iniciaría esta primera etapa con dos empates, dos victorias y una derrota 2-1 ante el Liga de Quito. En la fecha 6 ganaría Barcelona por 2-0 en el Alberto Spencer. Los eléctricos quedaron segundos a dos puntos del Liga de Quito. En la segunda etapa, Emeliech volía perder con el Liga de Quito, pero esta vez por 2-1 y en la cuarta fecha. En la última jornada ganaría 1-0 con gol de Mena frente al Deportivo Quito. La tabla acumulada quedaba con el Liga de Quito puntero y Emeliech segundo. Miller Bolaños hizo una temporada impresionante marcando 25 goles, quedando como máximo goleador y asistidor con 11 pases a gol. El baleta azul empezó mejor el cotejo y antes de los 8 abrió marcador con un golazo de Fernando Gaibor. Luego, Ángel Mena aumentó la cuenta en el 49 y en el 66. Más adelante, cuando parecía que el encuentro no podía tener más emociones, tras dos penales fallados por los goleadores de cada equipo, José Ceballos descontó a los 83. En la vuelta caerían 0-0 y así Emeliech conseguiría el tricampeonato por primera vez en la historia del club Sport Emeliech. Gracias por ver el video, si quieres ver más como esto, suscríbete, dale like y activa la campana para que te notifique cuando lo suba.